No quiero cantar por cantar, sin un mensaje yo quiero entregar a la juventud del mundo, a la juventud actual Quiero entregarte un mensaje, a ti prisionero de la droga decirte que Jesús te ama mi salvador Mira como está tu vida, y tu no te das ni cuenta cada día, vas de mal en peor Mira como está tu madre, tanto sufrimiento a lo de sufrir a ti, por causa de esa droga Empezaste en un cigarro, mira como estás hoy día Perdido en la droga, llena el alcohol Y esa maldita droga, llamada la pasta base Tú sabes como te tiene cada día angustiado Mucho te la están vendiendo, y se están condenando Pero tú mira como estás hoy día Y para poderte volar, tú tienes que robar Tú tienes que mentir, tú tienes que engañar Mira como estás, cada día te estás muriendo Y buscas una puerta abierta por donde escapar Hay una puerta abierta, gloria a Dios Su nombre es Jesucristo, el salvador de la humanidad Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Jesucristo, te ama tanto juventud Aleluya, Jesucristo, te ama tanto juventud Muchos están vendiendo ese veneno Y en su vida están surgiendo En las cosas de este mundo Sin saber que el daño que están haciendo Es irreparable dolor Amargura para la juventud de hoy Drogadicto y vendedor Van a parar al mismo lugar Detrás de una celda Ahí yo lo he visto llorar Amargura y dolor Engaño y traición Es así como paga el diablo Pecador Pero hay una puerta abierta Para escapar de este lugar Su nombre es Jesucristo, el salvador de la humanidad Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Jesucristo, te ama tanto juventud Aleluya, 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 Jesucristo, te ama tanto juventud Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Jesucristo, te ama tanto juventud Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Jesucristo, te ama tanto Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Gracias.